Dicen que pa'l que madrugan siempre hay uno que no duermen Me dicen el tecolote por si quieren conocerme En misión me la navego ganando mucho billete Yo vengo de los aldamas del mérito Nuevo León No nos andamos con fallas la gente de esa región Y allá por Tamaulipas Bien al cien con el patrón Yo tengo muy buena clave pero no puedo decirles Pero ando bien activado listo para cualquier business Con el chulli y la borrega que son pura gente firme Para los que anden de envidiosos un consejo yo les doy No se pasen de la raya porque les doy el juntón Aguantenme las mordidas Las que les dará este león Me gustan mucho las armas siempre las traigo conmigo Música Traigo un aprieto vereta También un cuerno de chivo Y más les duele señores Música Que no se metan conmigo Música Demisión a los aldamas Y aquí les mando un saludo Música Música A mis hijos y a mis padres y a mis hermanos queridos Soy el Iborio García, el teco para mis amigos Música Música Música